Muy buenas a todos, amigos y amigas del canal de YouTube. Hoy ha sido el sorteo de los cuartos de final de la Copa del Rey. Cuatro emparejamientos, solo quedan ocho equipos vivos. Os voy a dar los porcentajes ahora mismo y vamos a ver lo que hemos hablado de este sorteo de Copa y cómo se ha producido. Señoras y señores, el sorteo de la Copa del Rey ha emparejado al Real Madrid contra el Atleti Club. El Atleti vuelve a jugar en San Mames, el equipo que eliminó al Barça. Real Sociedad Betis en otro de los grandes partidos de la jornada. Valencia, Cádiz en Mestalla y Rayo Vallecano Mallorca en el Estadio de Vallega. Son los cuatro partidos. Esta mañana hemos hablado de porcentajes, así que ¿queréis saber a quién doy favorito? Pues antes de eso tenéis que dar campanita para activar la notificación. Campanita en el canal de YouTube. Suscríbete si todavía no estás suscrito al canal. Suscribe, suscribe, suscribe. Si te gusta el vídeo que vais a ver ahora mismo, te dejas un like, hombre. Te dejas un like, pero sobre todo suscríbete para estar siguiendo al canal. ¡Qué gratis, hombre! ¡Venga, porcentajes entre vídeo! Bueno, señoras y señores, vamos a dejarnos ya de las tonterías que se viene lo serio. Señoras y señores, señal en directo del sorteo de Copa. Enseguida va a aparecer, por eso ya tienes esta música de fondo. ¡Empieza! ¡Sorteo! ¡Otra! Saludos desde el salón. Luis Aragonés de las Rozas. El sorteo de los cuartos. Gracias a la federación por compartir la señal del sorteo. Saca las bolas David Villa. ¡Chan, chan! Ahora toca usar las manos. ¡Chan, chan! Primera bola. Juega en casa quien salga ahora, ¿eh? A los equipos... Primera bola. ...cuartos de final. El primero de ellos ejerciendo como local el eliminatorio a partido único. Athletic Club. ¡Chan, chan! El Athletic Club, el equipo que después de superar a Atlético Mancha Real y a Fútbol Club Barcelona, en la noche del jueves, en la prórroga, con los dos tantos de Iker Muniain, con el gol de Íñigo Martí. Vuelve a jugar en San Mames, dentro de dos semanas. Vuelve a jugar en el nuevo San Mames. ¿Habrá Derby Vasco? ¡Chan, chan! ¡Chan, chan! En la ronda, en busca de las semifinales. El rival, ¿eh? Marcelino García Toral se enfrentará... ¿Derby Vasco? Real Madrid. ¡Boooh! ...al Real Madrid Club de Fútbol. Una eliminatoria que no sucede en cuartos de final... ¡En San Mames! ...desde 1961. Más de 60 años después, Athletic y Real Madrid, que se vieron también en la final de 1958... ¡Bombazo en San Mames! Todos a seguir al canal. En la eliminatoria... Los que no le hayáis dado follow. Todos a seguir al canal. ...de final. ¡Bombazo en la primera! El Madrid en San Mames. Siguiente conjunto... El Atlético en casa. Real Sociedad. Real Sociedad. ¡Bombazo! Es la Real Sociedad de Fútbol. El conjunto que en Anoeta superaba al Atlético de Madrid después de dejar en la cuneta panadería pulido, Leganés y Zamora... ...jugará... ...jugará... ...Betis. ¡Contra el Betis! El Real Betis-Balompié. La eliminatoria entre Vascos y Andaluces. ¡Ojo a este partido en Anoeta. Ojo a este partido. Cuartos de final. De cuartos de final. Betis que dejaba por el independiente Alicante, Talavera, Valladolid y Sevilla esta vez jugará como visitante la ronda de cuartos de final. Tenemos dos partidos ya. Atletic Club-Real Madrid-San Mames. Valencia. Sale el Valencia. El Valencia Club de Fútbol en Mestalla. Los dos partidos se juegan en el País Vasco. Atletic Club-Real Madrid-Real Sociedad Betis-Partido Único. Valencia. Contra. En Mestalla. Valencia. Contra. Cádiz-Mallorca. Rayo. Cádiz. ¡Cádiz! Inédita de cuartos de final. El Cádiz solo una vez llegó a disputar las semifinales en la temporada 89-90. Dispone de una nueva oportunidad. Y la última eliminatoria es Mallorca-Rayo. Vamos a ver dónde se juega, si en caso afuera. En Mallorca o en Vallecas. Rayo Vallecano. En Vallecas. Y por fin el Rayo Vallecano de Madrid. Rayo Vallecano-Mallorca. Última eliminatoria. Aquí están los cuatro partidos ya. Atlético-Real Madrid. Real Sociedad-Betis. Valencia-Cádiz. Y Rayo Vallecano-Mallorca. Acaba de terminar el sorteo de la Copa del Rey. Estos son los cuatro emparejamientos para quien se esté incorporando tarde. Atlético-Real Madrid. El equipo que eliminó al Barça ayer. Vuelve a recibir en San Mames. En otro partidazo. En este caso al Real Madrid. Atlético-Real Madrid en San Mames. Real Sociedad-Betis. En Anoeta. Valencia-Cádiz en Mestalla. Y Rayo Vallecano-Mallorca. En Vallecas. Señoras y señores. Porcentajes de la Copa del Rey. Partidazo. Bueno, el partidazo lo voy a dejar para el final. Porcentajes. El Atlético-Real Madrid lo dejo para el final. El Real Sociedad-Betis lo voy a dejar para el tercero. El Valencia-Cádiz lo voy a dejar para el segundo. Y empiezo analizando el Rayo Vallecano-Mallorca. ¿Vale? Rayo Vallecano-Mallorca. Primera eliminatoria. Rayo Vallecano-Mallorca. Recuerdo. Rayo Vallecano que ha llegado a estar muchas jornadas en puestos de Champions en la Liga. Ahora mismo está séptimo el Rayo Vallecano. Un Rayo Vallecano que tiene 31 puntos. Que sigue a un partido todavía en la Liga de Campeones. Un Mallorca que ahora mismo está cuarto por la cola. Le está quemando el fueguecito del descenso por ahí. Pero fuera de los puestos de descenso. Para mí, jugándose en Vallecas a partido único. Claramente favorito el Rayo Vallecano. Diría 70-30 para el Rayo Vallecano. Rayo Mallorca 70-30 para el Rayo Vallecano. Siguiente eliminatoria. La eliminatoria entre el Valencia y el Cádiz. Se juega en Mestalla. Valencia y Cádiz. Para mí es muy favorito el Valencia. No solo porque el Valencia esté en una racha más positiva. Viene, por ejemplo, de empatar contra el Sevilla en Mestalla. Está empezando a competir. Vamos a ver cómo le afecta la baja de Daniel Vaz. Si al final termina marchándose al Atlético de Madrid. El Valencia está ahora mismo con 29 puntos noveno en la Liga. Y está, diríamos, a cuatro puntos de la Champions. Es decir, está todavía peleando por las posiciones europeas. Mientras que el Cádiz está ahora mismo penúltimo. Con Álvaro Cervera cesado hace un par de semanas. Y con un equipo que no puede pensar en la Copa. El Cádiz ha jugado con todos suplentes en la Copa. Estuvo a punto de caer contra el Fuenlabrada. Para mí esa eliminatoria está muy decantada para el Valencia. Diría 90-10. Es la eliminatoria que más decantada veo. 70-30 en el Rayo Mallorca para el Rayo. 90-10 jugándose en Mestalla para el Valencia-Cádiz en Mestalla. 90-10. Me quedan dos partidos. Real Sociedad-Betis. Se juega en Anoeta. La Real Sociedad ha tenido un bajón de juego. Pero, oiga, no es. Quinto en la clasificación de la Liga. 33 puntos empatado con el Atlético. Es decir, peleando por estar en la Champions. Una Real Sociedad que viene de eliminar al Atlético de Madrid. Y casi de borrar del mapa y de bailar por muchos momentos al Atlético de Madrid en Copa del Rey. Real Sociedad-Betis. Pero claro, es que el Betis viene de cargarse al Sevilla. Después del pollo aquel y del cierre del Villamarín. El partido de San Anoeta. Para mí eso hace que sea ligeramente favorito por ese lado la Real Sociedad. Pero os digo que para mí tercero el Betis con 37 puntos en la Liga. Puesto de Champions. Quinto a la Real Sociedad con 33 puntos en la Liga. Para mí es la eliminatoria más igualada de la Copa del Rey. Yo, si tuviera que dar un favorito, la Real juega en casa. La Real se ha cargado al Atlético de Madrid. Pero, viendo cómo está el Betis, os diría que 49-51 para el Betis. 49-51 para el Betis. Pero muy igualado, ¿eh? Es verdad que el Betis tiene bajas. Lo que queráis. Creo que el Betis se va a meter en las semifinales de Copa. 49-51 para el Betis. Y ahora. Y ahora. El partidazo de los cuartos de final. Atleti Club-Real Madrid. Real Madrid, muy líder. Para mí es el máximo favorito el Real Madrid para alzarse con el título de la Copa del Rey. Es el mejor equipo de la Liga. Súper campeón de España. Viene de, repito, de ser el equipo con más confianza. Viene de sufrir y pasar en una prórroga agónica contra el Elche. Yo creo que el Real Madrid tiene muchos problemas en esta eliminatoria. Un segundo. Que llaman a... Ahora tengo que parar los porcentajes. Os voy a decir la verdad. Pregunto siempre quién es en el telefonillo. Y da igual. Porque está jodido el telefonillo. Así que tengo que abrir. Y puede ser aquí cualquiera. Puede venir Pellegrini aquí ahora. Para decirle, ¿cómo que 49-59? Bueno. La eliminatoria del Atleti Club-Real Madrid para mí es el partidazo de la Copa del Rey. El Atleti viene de eliminar al Barça en Copa. Hemos tenido recientemente un Atleti Club-Real Madrid. Ganó fácil el Real Madrid. No fácil. Pero ganó con solvencia el Real Madrid y la Supercopa de España. La final de la Supercopa. ¿Cuál es el problema que yo veo aquí? El problema que yo le veo aquí al Real Madrid es que no va a poder recuperar a los brasileños. Es decir, no va a tener ni a Militao, ni a Rodrigo, ni a Vinicius, ni a Casemiro. Ni tampoco a Fede Valverde. Pero sin esos futbolistas el Madrid puede hacer tranquilamente un Courtois en la portería si elige jugar con los titulares. Que yo creo que los va a elegir ya. Carvajal, Nacho, Alaba, Mendy. Camavinga, Kroos, Modric. Asensio, Benzema, Hazard. Le sigue saliendo un equipazo. Para mí ese es un equipazo que tendría el Real Madrid también. Si es que no mantiene a Luni, que no lo sé. Yo creo que por cómo viene la eliminatoria, por cómo está el Atleti, yo creo que está muy igualada. El Real Madrid con ese montonazo de bajas por las eliminatorias, por los partidos que tienen los internacionales, pierde a los cuatro brasileños más a Fede Valverde. Yo creo que eso iguala mucho la eliminatoria. El Real Madrid ya hemos visto que era favorito contra el Atleti por la Supercopa de España. Pero esas cuatro bajas... Y siendo en San Mames, visteis ayer cómo acabó el Barça. Yo doy 49-51 al Real Madrid favorito porque es el mejor equipo de la Liga, porque tiene plantilla para jugar incluso sin Casemiro, sin Militao, sin Rodrigo y sin Vinicius, pero son cuatro titulares muy importantes. Doy 49-51 al Real Madrid, pero pegando al palo. O sea, para mí está tan igualada esa eliminatoria que no sabría por cuál decantarme, ¿vale? Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy en el canal de YouTube, amigos de YouTube. Ya sabéis que todos los días tenemos un vídeo nuevo, que cada día hay directos a las 10 de la mañana, así que os espero todos los días, espero que os haya gustado el vídeo. Si te ha gustado el vídeo y os ha gustado hasta aquí, pues déjate un like, hombre. Y si quieres activar la campanita para que se te active la notificación cada vez que hay una notificación de alerta en directo, pues aquí estaremos para cuando colguemos nuevo vídeo. Y si no te has suscrito y se te había olvidado antes, dale a suscribirse al canal de YouTube. Hasta aquí el vídeo de hoy. Mañana otro y mañana directo como todos los días. Chao, chao, chao.